Amables amigos, muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos sean a Canal 72 Noticias. Mi nombre es Mauricio Escamilla, y como siempre me da mucho gusto que me pueda acompañar día tras día en los programas que le tengo preparado para usted. Hoy es día martes 12 de diciembre, aquí en México, si ustedes nos ven en cualquier parte del mundo, aquí en México es el Día de la Virgen de Guadalupe, un día muy importante en la cultura mexicana, y bueno, pues desde aquí a todas las lupitas les mandamos un abrazo, una felicitación, y obviamente pues a quien sea creyente pues felicidades, a quien no lo sea, pues respetamos también su pensamiento, y nosotros pues también felicitamos a la Virgen de Guadalupe y a todas las lupitas aquí en la República Mexicana y en todo el mundo. Mire usted, el día de hoy el doctor Alfredo Jalife, ni más ni menos rompe el silencio el doctor Jalife, el día de hoy le traigo el video en el que comenta a él todo lo que vivió ahí en la detención que tuvo allá en Nuevo León, bueno aquí en la Ciudad de México, y luego allá en Nuevo León, comenta el doctor Alfredo Jalife que lo tuvieron esposado por 36 horas incomunicado. Además, comenta que seguirá defendiendo su libertad de expresión, y que el primer round está aún por el primer round no ha terminado, comenta el doctor Jalife Vamos a comenzar Canal 72 Noticias, muy importante lo que dice el doctor Jalife, créanme que es trascendente, porque pues es este pleito que trae con Tatiana Cloutier que, bueno es unos dichos que dijo el doctor Alfredo Jalife cuando Tatiana era secretaria de Economía del presidente López Obrador. Vamos a comenzar Canal 72 Noticias, muy buenos días muy buenas tardes, muy buenas noches Feliz martes, bienvenidos. Rápidamente vámonos a los temas, al tema más que nada, que es este que le traigo del doctor Alfredo Jalife, pues este pleito judicial que trae con Tatiana Cloutier que ahora está coordinando pues también la campaña una de las partes de la campaña de Claudia Sheinbaum el doctor Alfredo Jalife en su momento dijo que Tatiana Cloutier había vendido el litio a extranjeros y pues Tatiana Cloutier lo demandó creemos nosotros que realmente es un pleito innecesario pero bueno Tatiana también tiene su razón ella dice que no va a permitir que la difamen y el doctor Alfredo Jalife pues sostiene que él tiene esta información vamos a a ver lo que dijo el doctor Alfredo Jalife por favor suscríbase a Canal 72 Noticias comparte este video y dile su poderoso like para que lleguemos a mucha más gente vamos a ver al doctor Alfredo Jalife que fue lo que dijo después de que lo detuvieron en Nuevo León seguiré defendiendo la libertad de expresión seguiré defendiendo con ahínco la soberanía de las materias primas de México de todas las materias primas de México como lo hice en su momento con las con el petróleo que me valió la persecución durante todo un sexenio de Peña Nieto y de Videgaray y del grupo de todo el grupo entreguista neoliberal de México agradezco mucho al jurado al máximo jurado real de México que es la opinión pública todo su apoyo que me otorgaron en 36 horas de detención ilegal y medieval ya luego aportaremos datos y pruebas y realmente yo creo que hasta vale muchas veces la pena sufrir esto este tipo de torturas psicológicas y martirios psicológicos cuando uno se encuentra que tirios y troyanos que la opinión pública las redes sociales a nivel vertical todos los apoyos que recibí a nivel vertical y horizontal pues realmente uno dice yo creo que sí estoy en el camino correcto de la historia entonces agradezco mucho mucho cariño no tienen ustedes idea cuando salí del aeropuerto de Monterrey la gente me saludaba se volcaba me pedía selfies y me pedían no se doblegue doctor siga hacia adelante igualmente cuando llegué a Guadalajara sucedió lo mismo en el aeropuerto ayer que fui al cine a ver la película Napoleón igualmente recibí pues la gente se vuelca cariñosamente por eso les digo todos los grafitis que ahí se hicieron en la colonia de los doctores yo creo que después de eso pues uno dice estoy en el camino correcto a la historia porque el pues tiene tengo el apoyo del máximo jurado el máximo jurado de un país es opinión pública me llamó mucho la atención que en la parte de la audiencia que me tocó allá en Monterrey a eso ya no recuerdo entre las 12 y 2 de la mañana madrugada en condiciones desfavorables por cierto la parte quejosa haya exigido que ya no aparezca más en las redes sociales me llamó mucho la atención ¿por qué les duele tanto mi participación en las redes sociales? afortunadamente la jueza a cargo del control de la audiencia no se los otorgó pero sí me llamó mucho la atención que no quieran que prosiga mi ejercicio de libertad de expresión en las redes sociales ya habrá tiempo esto apenas empieza estamos en el primer round y lo único que les puedo decir es de que ese apoyo realmente sí entiendo que soy un influencer que tengo impacto nunca me imaginé este nivel nunca el apoyo de los jóvenes de los jóvenes con jóvenes jóvenes no no puedo decir jóvenes millenials centennials mis alumnos exalumnos de posgrado de la UNAM alumnos bueno no los he tenido pero que me quieren mucho en el politécnico en el instituto politécnico de México etcétera etcétera todo ese apoyo pues esa es la vida ese es el nutriente realmente si ustedes me preguntan cuál es hoy tu circulación cuál es tu tienes cuál es tu verdadera arteria y venas circulatorias lo tengo que decir fueron los apoyos que recibí de de todo este grupo que se dio en forma compacta y que luego me comentaron yo no lo seguí estaba imagínense en comunicado física y desde el punto de vista de la comunicación de mis pues de quienes pedían mi liberación inmediata le agradezco también mucho al presidente de la república que se haya hecho cargo de pues de mover lo que tiene que mover desde el punto de vista presidencial habló del sexto y séptimo artículos de la constitución que es la federación etcétera pues desgraciadamente si existe un paraíso judicial que hoy se llama nuevo león y que hay que atender para que realmente no padezcan pues estas 36 horas que sufrí con esposas esposas menote en francés no en las manos y todo por ejercer mi libertad de expresión y defender las materias primas de México entonces esto naturalmente lo tengo que decir me ha revitalizado me ha revigorizado me ha reenergizado y no voy a claudicar vox populi vox dei la vox del pueblo la voz del pueblo es la voz de dios es lo que hoy tengo como manto protector sitius altius fortius que ha sido mi lema de siempre venceremos para siempre muchas gracias pues lo que vio ustedes en la declaración del doctor Alfredo Jalife déjeme en la caja de comentarios usted que opina de todo esto de este pues pleito judicial que traen Tatiana Cloutier el doctor Alfredo Jalife para mí ambos son valiosos para la 4T para mí en lo personal realmente Tatiana Cloutier en lo personal para mí ha sido una buena pieza lo fue para el gane de la presidencia del presidente López Obrador y bueno tan es así que Claudia Simba nuevamente la pone al servicio de la 4T en esta pre-campaña que está haciendo ya para la presidencia y el doctor Alfredo Jalife pues evidentemente una voz súper súper autorizada en temas de geopolítica internacional y de obviamente pues del nivel nacional aquí en México por mi parte ha sido todo le deseo que tenga un excelente día martes nos vemos hasta un próximo programa y que tenga usted un excelente día un festejo de la Virgen de Guadalope nos vemos hasta pronto muchísimas gracias de la Virgen de Guadalope y que la Virgen de Guadalope nos vemos y que la Virgen de Guadalope